Zapatele, zapatele bonito Ahí se baila, otros amigos, de esta poquita de San la Veracruz Y nos ayudamos, hasta con Pancha, Juan Hidalgo Haz el zapate bonito, hasta que se levante el polvo ¡Que se levante el polvo! ¡Oílo, oílo! A todos amigos, a todos los seguidores ¡Ale, pa' el saludito! ¡Ale, pa' el saludo! ¡Ale, pa' el saludo bonito! Y puro impacto musical de Che ¡Oílo, oílo! Grupo impacto musical de Che ¡Oh, be OK! ¡KEN OC! A veces así se pone, se se goza Aquí estamos En el estudio A-G-M PSV La línea de texto Para Jorge Barajas Ahí está el saludo Así lo usamos y así lo bailamos A su poder bonito Ahí va el saludo Con gran amigo Grandes colegas A los amigos De los mágicos De Francisco Gutiérrez Hasta aquí mucho cariño Así lo baila su cosa A su poder bonito Saludamos A el buen amigo Cristian Grupo de Impacto Musical Big Chevy Baila, 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 baila Nos vamos Para el pasaje tropical Sonora Y felicidades J.C. Morales ¡Saludos! Y para el exejo Y para el buen amigo Leo De el estudio A-G-M Y allá por mi carnal Y bueno amigo Chevy Así lo goza Así lo goza Y lo baila Y para Bachito Hernández Así lo goza Así lo goza Así lo saluda Con mucho cariño Con mucho respeto Su amigo El seguidor El güero Mix Y para Bachito Y para Bachito Y para Bachito Y para Bachito Ya seguir bailando Ya seguir se pasando bonito ¡Oyelo, oyelo! Ahí estamos grabando Una gemes Uno men seis Para ti ¡Oyelo, oyelo! Uno men seis ¡Bállale, bállale, bállale! El grupo de pato musical The Chevy Y eso me recuerda a todos los amigos de los Aferno Brito, el Estado Hidalgo, Veracruz, Salud Potosí, Puebla, Tascala, el Estado de México y toda la República Mexicana. ¡Ay, Tancaludo! ¡Pasa la Unión Americana! ¡Ay, qué sabor! ¡Ay, Tancaludo! ¡Y puro Zoom de Italia! ¡Así suena Volumen 6! ¡Para todos los seguidores! ¡Suscríbete! ¡Saludamos! ¡Amable pulpo maravilloso! ¡Báil, báil, báil, báil! ¡Báil, báil, báil, báil! ¡Suscríbete! ¡Báil, báil! ¡Báil, báil, 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 báil! Gracias por ver el video